Estas son imágenes del aparatoso y grave accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en el barrio Villa de Leiva, en la comuna 7 del distrito. Se trata del choque de un joven motociclista que no ha sido identificado, que da contra un obstáculo y como se ve queda sin conocimiento pero con signos vitales en el lugar de los hechos. Minutos más tarde el joven es llevado a un centro asistencial donde se supo nada se pudo hacer por parte de los galenos para salvarle la vida. Al lugar de los hechos llegaron las autoridades de tránsito del distrito para adelantar las diligencias de ley.